Este es mi estilo, este es mi música, este es mi sueño, sin barreras men La 864, RKG brother, y dice así Ok, soy la ley, tú nomás dale play Que se hunde mi estilo por todo el delay, ahí van los raperos Pimpón, que no lo sienten y se ponen atrás de un micrófono Ok, soy la ley, tú nomás dale play Que se hunde mi estilo por todo el delay, ahí van los raperos Pimpón, que no lo sienten y se ponen atrás de un micrófono Yo vine para quedarme, yo no voy a callarme, yo todo vine a darle para sonarle Por el mundo entero no ocupe de tu dinero para ser un rapero si empecé desde cero Y así sigo mi amigo, si quieres tumbarme, te tengo una mala noticia No podrás ni aunque te quites la puta camisa Bella pizza, soy el que ya te revisa y en la pista se desliza Bro, utiliza el cerebro, donde haces tan tu disque Pandillero cabrón, si quemo como el carbón Hoy voy por mucho, sin dejar las sobras Voy under y en las eventos tú cobras Vale madre lo que diga usted de mí Si nací, crecí y me volví en un MC Y no me importa lo que diga yo a la gente Vine por todo, homes, quítate de enfrente Ok, soy la ley, tú nomás sale play Y que zumbe mi estilo por todo el delay Ahí van los raperos Pimpón, que no lo sienten y se ponen atrás de un micrófono Ok, soy la ley, tú nomás sale play Y que zumbe mi estilo por todo el delay Ahí van los raperos Pimpón, que no lo sienten y se ponen atrás de un micrófono Hoy sé quién soy, sepa dónde voy, con voy Atrete punto, soy yo Nada me para, sabes por qué no puse freno No es por ser mamón, pero mi estilo está bien bueno Va y te quedaste atrás, muy real Y solo lo haces por fan Dime quién me va a frenar, dime quién me va a parar Nunca me voy a callar, todo yo lo vengo a dar No me voy a retirar, eso ni pensarlo Muchos huevos, no más te falta A ti demostrarlo, tienes que observarlo Raperos de Facebook, no te envidio ni tu site Y tus visitas en YouTube Soy Spook, puro original, puro real La mera ve en la industria, en realidad Pero tan única, muy trabado Invento en tu música, lástima que suben las visitas Publica en Face como si fuese yo un artista Pa' el flow llegaste tarde Déjame te explico compadre Se define por hacer obras de arte Y de tu arte a mi arte, yo prefiero mi arte No es que me crean muy chingón Solamente que yo siento el real hip hop El real hip hop Ok, soy la ley, tú nomás dale play Y que tumbe mi estilo por todo el delay Ahí van los raperos Pim Pong, que no lo sienten y se ponen atrás de un micrófono Ok, soy la ley, tú nomás dale play Y que tumbe mi estilo por todo el delay Ahí van los raperos Pim Pong, que no lo sienten y se ponen atrás de un micrófono Microfón 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 Gracias por ver el video.